Estamos ya a las puertas de la Semana Santa y vamos a tener un poco de todo en lo que al tiempo se refiere. Una primera parte caracterizada por el tiempo algo inseguro, sobre todo en zonas del centro y sur peninsular, y una segunda parte de la Semana Santa en que el tiempo se complicará y bastante por el norte peninsular. Vamos a verlo con esta secuencia de mapas previstos. Para el sábado empieza a asomar una borrasca por la zona de Canarias que empezará a afectar de cara al sábado o domingo el tiempo allí y que seguirá desplazando hacia los primeros días de la semana al sur peninsular, inestabilizando el tiempo, sobre todo como veis de cara al martes y miércoles. Ya este último día empieza a entrar el aire frío por el área cantábrica, empezarán a bajar mucho las temperaturas por esas zonas del norte y como veis esas dos partes más o menos diferenciadas. Los primeros días de la Semana Santa con tiempo algo inseguro por zonas del centro y sur peninsular y la segunda parte de la Semana Santa, el tiempo también inseguro y bastante frío por el extremo norte, nordeste y también por Baleares.